Es Carlos Paz de millones de argentinos y que está viviendo su gran fiesta, la fiesta de los Carlos, Carlos 2016. Le contamos a nuestros televidentes en todo el país a través de la televisión pública que lo que ocurre en cada uno de los cortes es que los artistas se acercan a su público, que los reclama y que se acercan para una fotografía, eso ocurre en cada uno de los cortes. ¿Qué te parece, Agus, si acercamos a los artistas también a la gente que está del otro lado en casa viendo esta transmisión? Me encanta, me encantaría. Para eso tenemos a dos de los nuestros que están allí, micrófono listo. ¿Está Noe preparada? Sí, está Noe preparada. A ver con quién. Sí, chicos, estoy acá con una de las artistas que elige Carlos Paz hace años y que la temporada de Carlos Paz no puede arrancar si no viene a Nazarena. ¿Cómo estás, Nazarena? Bienvenida, Carlos Paz, una vez más. Muchas gracias. Feliz de estar acá, feliz de estar con la gente que tanto... ¡Hola, mis amores! Feliz de estar acá. La verdad que yo me siento en casa y estoy acá con una compañera increíble, que ella es mi amiga, Claribel Medina, siendo Éramos Tan Amigas, y con toda la gente que quiero, que son todos mis colegas y con la gente que nos encontramos año a año. Bueno, y este es un evento especial donde, como vos decías, compartís con la gente, estás mucho más cerca. ¿Qué te parece este recibimiento que se hace a los artistas, compartir con el público? Soñado. Me parece soñado y me encanta que se esté transmitiendo para todo el país por la televisión pública. Me encanta que todo el país pueda compartir con nosotros estas fiestas, que realmente solo los que estamos acá en Carlos Paz sabemos lo que significa. Bueno, muchas gracias y éxito en lo que queda de la temporada. Muchas gracias, mi amor. Bueno, Guillermo Agustina, Nazarena Vélez, una de las principales artistas que tiene que estar acá en Carlos Paz, casi obligatoriamente. Pero no estoy sola. Anda, Marcelo, por ahí. Marcelo Arias, ¿dónde estás? ¿Con qué artista? Contame. Y te cuento que estoy con los ganadores de la Mejor Comedia. Aquí estamos con Marcianos en la casa. ¿Con Solita, contenta? Muy contenta, sobre todo muy contenta por ellos que vienen hace muchos años a Carlos Paz y es la primera vez que ganan el premio. Así que estoy muy emocionada por Pedro, por Emilio, por Freddy, que son los que la vienen remando, por Olivieri, que ganó el premio. Así que nada, muy, muy feliz, muy feliz por ellos. Pedro, estás contento, me imagino. Muy feliz, es la primera vez. Así que, bueno, disfrutando. Nunca nos había tocado. Le quiero mandar un saludo a mi mujer y a mi hija que me están viendo. Así que, bueno, y a los chicos de Catombe también que merecen un premio, se lo compartimos con ellos. Ahí está. Veo que tienen una buena energía y que, bueno, y que esto viene dándose como la comedia más importante que tenemos en la temporada. Vienen batiendo récords también, una vez más. Calladitos, calladitos, disfrutando, agradeciendo mucho y, bueno, trabajando y agradeciendo de toda la gente que nos acompañó, le pegué a Tirri. Es muy lindo el grupo que hemos formado, es un placer trabajar con Sole, con Gladio y Emilio, todo este elenco maravilloso, Freddy, que aprendo tanto, todos, todos. Y Emilio, que los otros días hablábamos desde el 73, la primera, 76. 76, pero nosotros no nos achicamos. La primera en el 76, impresionante. Miren el elenco acá que tienen, Freddy. ¿También, Sole? También, y hace 30 años que no venía Carlos Paz. Qué bueno, y acá el elenco, parte del elenco, Freddy, lo trajimos también a Edgar Smith. ¿Cómo viene esto? Es un elenco internacional. Yo quisiera que Erguiun se dirija a la teleaudiencia, por favor. A ver, Erguiun. Muchas gracias, realmente, muchas gracias. Para mí es un sueño de ser acá, para mí es un sueño que permanente se continúa. Es un gran, gran, gran privilegio de trabajar con mis amigos, mis amigas. Es un regalo de Papá Noel, me ama mucho porque la Navidad lo vivo todos los días. Muchas gracias a todos. Siempre muy agradecido, nosotros lo queremos mucho. Para él todo es un sueño y la producción le regaló una almohada en el día de noche. Lo siento y lo dice de corazón. Gracias, gracias al elenco. Felicitaciones. Gran trabajo. Nosotros continuamos... La televisión pública por estar presente. Claro que sí, claro que sí. Es importante para la plaza. No es al cedo, continuamos con vos. Flavio, Marce, sigo recorriendo en este caso, acompañada de Flavio Mendoza, también que se están llevando muchísimos galardones. Flavio, ¿qué tal esta temporada en Carlos Paz? Vos desde lejos, pero siempre tenés que estar también acá. Pero estamos, estamos y la verdad estamos felices cada vez que vengo a Carlos Paz. Me encanta y la verdad que poder traer espectáculos de esta calidad, de tanto nivel y que se reconozcan a todos. Estos premios me encantaron porque se están reconociendo personas que por ahí no son tan conocidas, como por ejemplo los bailarines, la iluminación, y está buenísimo que pase. Pero esto también le da un incentivo a los actores, a la producción, a todas las partes tal vez no tan visibles. Claro, porque atrás de nosotros hay grandes artistas que hacen que nos veamos bien por las luces, que la escenografía esté muy bien y realmente destacar eso es lo que más me gusta. Bueno, más de 56 obras hay en Carlos Paz. ¿Qué te parece esto como productor? ¿Qué pensás vos acerca de la plaza teatral de Carlos Paz? Me parece increíble, tanto Mar del Plata como Carlos Paz tienen muchísimas obras y está buenísimo y que haya trabajo para todos, es lo mejor. Y tratar de hacer lo que a uno le gusta y hacerlo lo mejor posible. ¿Qué es lo que trato de hacer? Traer lo mejor siempre a Carlos Paz y a Mar del Plata. Bueno, acá por ejemplo tenés a toda la gente que viene a ver a los artistas. ¿Qué te parece a vos como artista esto de estar con la gente tan cerca? Te conocemos que en Carlos Paz siempre te pones a sacar fotos con la gente y demás. Me encanta, me encanta. Me parece que sin ellos nosotros no estaríamos acá. Así que es muy importante el público y que vengan a apoyar esto. Y en un momento del país con una economía que está bastante, que puedan pagar una entrada al teatro, es un aplauso para ellos. Está bueno. Entonces, el aplauso para la gente, para el turismo, para la gente que apuesta por Carlos Paz, que todos los años viene no solamente de vacaciones, sino que también apuesta por las obras de teatro, que ellos son los verdaderos inversores y que Carlos Paz brisa todos los años gracias a todos los elencos que están en la ciudad de Villa Carlos Paz. Una tarde hermosa con mucha gente alrededor. Vamos a saludar a todos los vecinos, la gente que está acá. ¿Cómo la están pasando? No, estoy acá atrás tuyo. Mirá, estoy acá atrás tuyo. La tenemos a Nacha, a Nacha Guevara. Tenemos aquí a Leonel Casano y Fardente. Extravaganza, qué éxito. Muchos premios se llevaron, ¿eh? Sí, estamos felices. Entonces, ¿cómo no vamos a estar? Qué buena temporada y qué buen espectáculo que han traído, ¿eh? Estamos felices, muy orgullosos. El público de Córdoba es espectacular. Hoy tenemos función, que no está de más decirlo. Y acá nos vamos para allá. Sí, y tenemos que irnos corriendo, así que... Claro, tienen llano, ¿cierto? Tienen, dentro de un ratito ya tenemos que prepararnos y ya estar ahí. Maravilloso el espectáculo. Y me quedé enamorado de el nada en tu interpretación, Nacha, que es maravilloso, con esa iluminación maravillosa que tiene el espectáculo. Muchísimas gracias. Es un espectáculo muy bello, muy poético, con mucha energía, mucha dinámica, muy bien producido. Así que estamos felices y el público es maravilloso. Sin lugar a dudas. Y Eleonora, una vez más en Carlos Paz, que te hemos tenido a lo largo del año. Sí, es verdad, pero la diferencia es que esta vez estoy bailando y haciendo temporada y estoy muy feliz, muy feliz de estar compartiendo el escenario con ellos, con todo el equipo de Estrabajo. Gracias por elegir, Carlos Paz. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Ahí están nosotros. Volvemos al escenario. Volvemos con Guillermo y Agostina. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Noelia. Gracias a quienes nos acompañan. Gracias a Howard Johnson, que también está presente acompañando esta entrega de los Premios Carlos, junto a Cablevisión, a Banco Macro, a Fonobus, a Grupo Sarmiento, a Cebra Club y a familia Caruso, con sus vinos, aceitunas, sus aceites de oliva exquisitos. Gracias a todos los que hacen posible esta entrega de los Premios Carlos a la Municipalidad de Villa Carlos Paz, a su señor Intendente Esteban Avilés, a los vecinos y turistas que están aquí colmando las gradas. Fuerte el aplauso para ustedes, de ustedes y para ustedes. El aplauso en esta noche, casi noche ya, de los Premios Carlos 2016. Se vienen los premios más importantes, pero antes uno muy especial. Vamos a llamar al Secretario de Turismo, Sebastián Boldrini, a que suba al escenario para entregar la próxima distinción. El jurado otorga una distinción a una sala de teatro. Una sala de teatro que cumple 30 años, que desde 1986 lleva estas tres décadas en forma ininterrumpida, contribuyendo a la actividad teatral de nuestra ciudad, de Villa Carlos Paz, presentando excelentes espectáculos. Por ello, se entrega una distinción especial del jurado al Teatro Candilejas, ícono indiscutible del Teatro de Villa, Carlos Paz, y a sus fundadores, la queridísima familia Merezman. Felicitaciones para ellos, distinción especial del jurado. 30 años del Candileja, felicitaciones. Caen las luces, las del sol, se encienden otras y se vienen premios muy importantes, por no decir, Agus, los más importantes. Los más esperados por la gente, los más esperados por todos en casa. Vamos a conocer a continuación quién es el mejor actor de esta temporada 2016. ¿Escucharon bien? Mejor actor Carlos 2016. Señoras y señores, invitamos a Nancy Morgani, miembro del jurado, a entregar este Carlos tan importante. Y los nominados son... Pablo Rago, algunas mujeres a las que le cagué la vida. Osvaldo Laporte, enredados. Peter Alfonso, marcianos en la casa. Freddy Villarreal, marcianos en la casa. Diego Reinhold, el club de los estafadores. Juan Mariotti, conversaciones con el más allá. Señoras y señores, Villa Carlos Vaz premia a su mejor actor de la temporada. Premio Carlos 2016. Abrimos el sobre, perfectamente sellado y firmado por todos los miembros del jurado. ¿Dónde está? No sé si está, ¿cómo que no está? Acá, acá. Ay, no me vas a asustar. Aquí está. Mejor actor. Temporada 2016. Temporada 2016. Premio Carlos para... Para. Y van dictando todos. Freddy Villarreal, marcianos en la casa. Lo saludan todos sus compañeros, lo abrazan. Y nosotros lo vamos a invitar a que se dirija todo el público, a los que están aquí presentes y a los que están siguiendo la transmisión de los premios Carlos 2016 por la televisión pública para que les hable a ellos, es el mejor actor de la temporada 2016, de la obra Marcianos en la casa, Freddy Villarreal. Ya están los marcianos en la casa, junto a enloquecer. Esta noche voy a salir con los marcianos en la casa. Fuerte el aplauso para el mejor actor de la temporada, el premio del jurado de los Carlos, Freddy. Recibe su premio y este micrófono es suyo. Primero el premio. Hay que venir. Ahí está, ahí tiene, tiene. Bueno, gracias, porque este es un excelente premio, pero el premio está donde se encuentran los artistas atrás. Ellos son nuestro premio. Gracias, 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 periodistas, gracias, críticos, gracias. Siempre voy a sostener que las críticas hacia mi trabajo van a ser desmedidas, como esta, las buenas y las malas. Yo les agradezco al público y a la gentileza que han tenido de valorar mi trabajo. Los amo. Gracias la producción, Davope, gracias. Y gracias Carlos Paz, mi octavo o noveno año consecutivo. Lo elijo todos los años. Amo a esta provincia, amo a esta ciudad. Gracias. Se escucha el aplauso de ustedes nada más para nuestro mejor actor, Freddy Villarreal. ¿Qué nos queda? Y nos queda algo muy importante ahora. Por ejemplo, contarles que para el siguiente rubro hay muchas nominadas. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las obras y las actrices que nos acompañan esta temporada son excelentes. Y que el trabajo del jurado previo, cuando nomina, es muy difícil. En este caso, ha nominado nada más ni nada menos que a 8, porque vamos a conocer quién es la mejor actriz de esta temporada. Walter Gister, presidente del Consejo de Representantes de Carlos Paz, va a entregar el premio sobre este escenario a la mejor actriz de esta temporada 2016. Las nominadas son... Ileana Calabro, enredados. Soledad Silveira, marcianos en la casa. Claribel Medina, éramos tan amigas. Nazarena Vélez, éramos tan amigas. Nacha Guevara, extravaganza sin reglas para el amor. Georgina Barbarosa, Club de los Estafadores. Katia Aleman, la casa de Bernarda Alba. Mariana Promel, la casa de Bernarda Alba. Aquí tenemos el sobre, está cerrado, está firmado por los miembros del jurado, lo abrimos en este momento para conocer quién es la mejor actriz de esta temporada. Qué trabajo del jurado, qué trabajo. Ocho nominadas, hay que elegir, ¿solo una? Solo una. Solo una, mejor actriz. Mejor actriz, el premio es para Claribel Medina. Éramos tan amigas. Y no lo puede creer Claribel. No, 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 mira la cara. Si es la mejor actriz, si es la mejor actriz, ese gesto de sorpresa en su rostro al escuchar su nombre. Llora, está en llanto, Guille, está en llanto. Créanme que fue absolutamente genuino. Venga Claribel, venga. La saluda solita que competía con ella en esta categoría. Muy emocionada Claribel Medina, éramos tan amigas. Al escenario mejor actriz de la temporada, Carlos 2016, Claribel Medina fuerte. El aplauso de Carlos Paz para Claribel. Los gritos de su compañera Nazarena y el aplauso del resto de los que asistimos a esta velada. A ver, Claribel. No, no puedo hablar. No puedo nada más que decir gracias. Esta es una fiesta maravillosa para el arte, para la música, para las producciones, para los talentos. Es la casa abierta para el arte Villa Carlos Paz. Para mí esto es una fiesta, gracias Nazarena por invitarme, por ser una compañera tan genia. Y lo comparto con todas las que estamos en el rubro. Soledad, te amo, te respeto. ¿Dónde estás? No sé, te estoy mirando. Soledad, Silveira. Y a mis compañeras de la casa de Bernarda Alba. A todas las actrices de teatro de corazón con el alma que nacieron en el teatro. Y a los hombres del teatro, gracias. Nada más que eso. Lo dijimos al comienzo, Guille. Y va a ser una noche con muchas emociones. Sí, se vienen las emociones más fuertes, señoras y señores. Los invitamos a quedarse ahí esperando a lo que sigue. La mejor producción integral. Se viene el Carlos de la gente, el Carlos de plata, el Carlos de oro. Se viene todo eso a la vuelta de esta pausa por la Televisión Pública Carlos 2016.